Vuelvo a afirmar, pero nadie busca a Jaime del Castillo porque no le contiene que al Grupo de Comercio, que ahora tiene ¿cuánto? 78% maneja la constitución del Grupo de Comercio y no quiere pues chocar con la alcaldesa que ha favorecido la aceptación del Grupo de Comercio. ¿O me equivoco? Por ejemplo, la construcción de la ampliación de la vía expresa que va a ir a seguir el Salvador, ¿a qué grupo se va a entregar? Estamos hablando del Grupo de Comercio, entonces el Grupo de Comercio nunca va a denunciar todas estas irregularidades, ni estados, ni engaños contra el ciudadano, el México, no lo merecemos eso. Así es, de hecho, doctor del Castillo, a mí, cualquier tipo de monopolio o de monopolio de información en cualquier sociedad siempre será negativa. Y al respecto, recordamos que su denuncia también se extendió a algún aspecto del tren eléctrico. ¿En qué consistió esta anomalía? Exactamente igual, en el programa Poladía del Perú, donde estamos partes y jueves, con la condición del doctor, que tenemos una denuncia, resulta que habíamos escuchado la denuncia en Canal 7, curiosa, en Canal 7, Leonidas Guayama, el congresista denunció que ha contatado que se han comprado vagones con sobreprecio, un millón de dólares. Un millón de dólares en exceso, en exceso. Pero, ¿acaso el diario La República del señor Chicho Mope, o el diario El Grupo de Comercio, o el otro diario, levantaron la noticia? Sí, le dicen sobre todo, estimado. Entonces, como bien dice, pues, Emanuel Ballenter, como bien dice Noam Chonky, el neoliberalismo es un gran totalitarismo, entonces, impere el lucro, no hay valores. Entonces, si hay dinero, si hay rentas, procede, y si no hay rentas, si no favorece al grupo político, que eso tiene el medio de comunicación, no hay noticias, distingue el Estado. Yo creo que eso no lo merezco, por eso yo felicito a este canal y a este programa, que nos permite tocar estos temas, porque esto es valor. Lo que se está creando aquí son valores, el valor de la verdad, para el verdad, el valor del bienestar para la mayoría, porque eso es una buena política. Así es, doctor, el de Castillo. Nosotros estamos convencidos que una pluralidad, incapacidad de información y difusión de la verdad es útil para la democracia. Y en este sentido, nosotros como ciudadanos comunes, y muchos de nosotros también, estamos preocupados por el tema de la inseguridad, que es el tema, digamos, candente, que incluso a nivel de gobierno central, se ha venido manteniendo en todos estos años. Al respecto, ¿qué noticias tiene usted, doctor Castillo? Bueno, aquí está clara la cosa. El presidente de la República subió, mal para la presidencia, la presidencia del Consejo Nacional de la Comunidad. Se tomó la foto para dos o tres sesiones. Convocó a las autoridades, pero ¿para qué? Para mirarse las caras y para engañar. Porque la verdad es que las cosas no se están pasantando. Nosotros no tenemos el problema. Nos están extorsionando. Nos están pasantando las normas y no pasa nada. La señora se acaba de decir que tiene condiciones para ser presidente de la República. Condiciones de la República. ¿Por qué vender quibos lo hace cualquier vecino? Cualquier vecino de nosotros que cae de grasa económica va y vende quibos en el mercado. El tema es que ha hecho esta señora para funcionar, por ejemplo, el tema del transporte público, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué cosa ha hecho? Aquí se necesita cambiar a todos los policías corruptos que participan de su lote, de su toco, porque necesitan cupos, pago de cupos. En Chiclayo, en Antas, en Chiclayo de Tierra, en Piura, en Trujillo. Todos los días le cobran a los microbuseros y a los taxistas un cupo y le ponen un sello, inclusive. ¿El policía sabe o no sabe? Aquí en Lima, los serenos cobran un solo y cobran cupo a la prostitución y al delincuente, o para que asalte o para que no lo haga. Acaban de avaliar a un regidor de la municipalidad y de la victoria. ¿Por qué? Porque quiso mover a los delincuentes que movían el tema del pago del peaje en el distrito de la victoria. Y, ¿qué hace la señora Susana de la Tierra? Uno, ¿qué hace la señora Nadine Heredia? Dos, vender quinoa. ¿Está preparado para manejar este país? Usted es un hombre responsable, usted es un profesional cadáver. Creo que ambos participamos de la indignación y de la impotencia de ver a gente que utiliza el medio de comunicación para engañarnos y para venderse, como supuestos estadistas. La cuestión no es vender quinoa, la cuestión es cómo soluciono la inseguridad ciudadana. Este tema no lo están solucionando. El tema de la tecnología, en este mundo, si no manejamos el tema de la tecnología, son un preceptivo. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha puesto unos cuantos vehículos que recién están circulando, pero eso no ha sido la solución, porque sigue el policía corrupto y sigue las bandas mafiosas sin desactivar. Así es. Entonces, no hay ropa. Patrilleros inteligentes, innovadores, identificados, y también aparte de que ha generado buenas denuncias al respecto. En realidad, conocemos nosotros sobre los hechos en Lima, en el centro de Lima, nosotros estamos en el centro de Lima, en el centro de Lima. ¿Cierto y este es lo único malo? Disculpe, ¿dónde lo que hay este? Porque uno no puede salir tranquilo a tener un pochito o un chifa porque uno tiene que estar atento. Yo ya no puedo sacar a mi familia por una cuestión de responsabilidad, porque si no hay seguridad ciudadana, ¿para qué voy a ir a comer un pollo o un chifa? ¿Tengo que ir a un lugar donde sepa que hay policías o no? Si no, oye, uno se pone que entre el sicario me estaba en el centro de la edad, en el centro de la edad, en el centro de la edad, en el centro de la edad. Así es. La cuestión no es el de Quima, la cuestión es como el de tranquilidad y seriedad a mi ciudadano, a mi compatriota. Ese es el tema. Es todo una política integral de educación, de valores, sí, es cierto, sí, y de un plan nacional, regional y urbano, en realidad los temas son muchos, probablemente quedará para, también que nos ofrecen, el tema del Quintero, así es, al destino de nuestro Ricardo Párez, el tema del Quintero, el tema del Caniguar, que nos gusta cerrar unos segundos. El tema del Caniguar es sencillo, fracaso, absoluto. ¿Cómo es posible que Nadine Heredia, Nadine Heredia, haya puesto una ministra chilena, chilena, que ha renunciado a su nacionalidad chilena, faltando cinco meses para que suma al ministerio, y haya venido esta mujer chilena, a envenenar a los niños peruanos? Y la señora Nadine Heredia aplaude. Esto es indigna. Y ahora ha puesto a otra persona, que la verdad no sabe ni dónde está parada. Y siguen los niños peruanos, con vientos recibidos fecales, disculpen la palabra, pero eso es lo que se ha denunciado, envenenado. Y sin embargo, el presidente de la República dice por la CNN, que su señora está preparada, para ser presidente de la República, y él, ¿qué cosa es él? ¿Su publicita? Hemos elegido un presidente de la República para que sea el agente mediático, el representante de publicidad política de la señora Nadine Heredia. Aquí hay personas que no saben ni dónde están paradas. Creo que este programa, por lo menos sí sabe dónde está parado, un estimado doctor Payente. Muchas gracias a usted palabra, por su presencia, doctor Carmen Castillo Jaramillo. Gracias.